Haciendo un análisis por cuadrillas, la cuadrilla de Ayala, Llanada, La Vesa y Vitoria, son las que cuentan con mayor presencia de mujeres en las juntas administrativas y también, cuando hicimos las entrevistas, las que nos decían que iban más mujeres a las asambleas vecinales. En Ayala destacaríamos que desde los años 80 hay mucha actividad y mucho movimiento asociativo de mujeres, culturales, deportivas, feministas, porque además los núcleos de población en Ayala están bastante dispersos y las asociaciones han funcionado como redes de comunicación y de trabajo conjunto entre los distintos consejos que forman parte del municipio de Ayala. Y concretamente las mujeres de Ayala tienen una gran actividad asociativa, presencia en explotaciones agrarias y eso ha hecho que sea una de las cuadrillas en la que la presencia de mujeres en los consejos haya sido mayor.